¿Alguna vez te has mirado en el espejo y te has preguntado, ¿quién soy? ¿de dónde vengo? ¿por qué a veces hago cosas que sé que no debería? Hola, queridos y maravillosos amigos. Bienvenidos de nuevo a Lily's Chami, donde nos sumergimos en verdades profundas y revelaciones que cambian la vida. Hoy, exploramos una de las creencias más fundamentales de la fe adventista del séptimo día, la naturaleza de la humanidad. Quédense con nosotros, porque este viaje tocará sus corazones, conmoverá sus almas y quizás hasta cambie su perspectiva de la vida. Por favor, presionen el botón de suscripción, denle me gusta, comenten y compartan este video, etiqueten a un amigo que necesite un recordatorio de lo increíble que es. Y empecemos. Imaginen despertar cada día sabiendo que son una obra maestra creada con propósito, dignidad y amor. Pero, ¿qué sucede cuando esa obra maestra se estropea? Desentrañemos este misterio juntos. Parte 1 de la historia, el plan divino. El génesis de la humanidad. Según Génesis 1, 26-28, fuimos creados a imagen de Dios. Esto significa que somos únicos, con individualidad y el poder de pensar y hacer. Significa que fuimos hechos para reflejar el carácter de Dios, su amor, creatividad y capacidad de pensar y elegir. No fuimos diseñados para ser robots, sino seres libres con el poder de tomar decisiones. Increíble, ¿verdad? Visualicen esto, cada ser humano lleva una chispa de lo divino, un reflejo de la creatividad y el amor de Dios. Somos unidades indivisibles de cuerpo, mente y espíritu, completamente dependientes de Dios para nuestra existencia. Hechos 17, 24-28. Piensa en tu vida como una sinfonía, armonizando cada aspecto para reflejar la gloria de Dios. Parte 2 de la historia, la caída y sus consecuencias. El giro trágico. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, su imagen divina se estropeó, Génesis 3. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, tomaron una decisión que lo cambió todo. Decidieron desobedecer a Dios, pensando que podrían ser como él sin él. Imagina una hermosa pintura, ahora manchada y desfigurada. Esto es lo que el pecado hizo a la humanidad. Esa elección rompió la conexión perfecta que los humanos tenían con Dios. La imagen de Dios en nosotros se distorsionó, como un espejo agrietado. ¿Y las consecuencias? Digamos que fueron enormes. Desde ese momento, cada ser humano nacido heredó esta naturaleza rota. Todos nacemos con debilidades y tendencias hacia el egoísmo y las decisiones equivocadas. Sé que he sentido esa atracción para hacer algo que sé que no está bien. ¿Y tú? Los descendientes de Adán y Eva, incluidos nosotros, heredamos esta naturaleza caída y sus consecuencias, Romanos 5, 12-17. Nacemos con tendencias hacia el mal, como un virus informático que corrompe un sistema perfecto. Pero no pierdan la esperanza. Esta no es el final de la historia. Dios planeó restaurarnos, pulir ese espejo agrietado hasta que pudiera reflejar su imagen nuevamente. ¿Ese plan? Fue Jesús. Parte 3 de la historia, la esperanza de la restauración. El plan redentor de Dios. En su infinito amor, Dios envió a Jesús para reconciliar al mundo con el mismo, 2 Corintios 5-19. Dios reconcilió al mundo consigo mismo a través de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Abrió el camino para que fuéramos restaurados a lo que siempre debimos ser. Ahora, aquí es donde se pone realmente emocionante. Imagina a un maestro artista restaurando una obra maestra dañada a su gloria original. La transformación se realiza a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo está trabajando ahora mismo, en este mismo momento, para restaurar la imagen de Dios en todos los que están dispuestos. Es como un cambio de imagen divino desde adentro hacia afuera. Por su Espíritu, Dios restaura su imagen en nosotros, permitiéndonos reflejar su amor y justicia. Efesios 2-3. Eres como arcilla en las manos del alfarero, siendo moldeado y formado en algo hermoso. Vamos a discutir la parte 4 de la historia, nuestro propósito y llamado. Vivimos para la gloria de Dios. ¿Qué significa esto para nosotros prácticamente? Bueno, significa que tenemos un propósito. Estamos llamados a amar a Dios y a los demás y cuidar el increíble mundo que Él nos ha dado. Fuimos creados para la gloria de Dios y estamos llamados a amarlo y amarnos unos a otros, cuidando nuestro entorno, 1 Juan 4, 7-8. Piensen en esto, cada acto de bondad, cada esfuerzo para proteger nuestro planeta, cada momento de perdón, cada vez que elegimos el amor sobre el odio, es un paso hacia el cumplimiento de nuestro propósito divino. Estamos reflejando más la imagen de Dios. Nos estamos convirtiendo en lo que siempre debimos ser. Hablando de propósito, llamado y vivir para la gloria de Dios, aquí hay algunos pasos prácticos. Abraza tu individualidad y usa tus dones únicos para servir a los demás. Busca la reconciliación en tus relaciones, reflejando la reconciliación que Dios nos ofrece. Conozcan a Sara, que se sentía perdida y rota, pero encontró propósito al comprender su creación divina y restauración en Cristo. Su viaje de desesperación a esperanza es un testimonio del poder de Dios para transformar vidas. Imaginen una comunidad donde todos se ven a sí mismos como obras maestras de Dios. Esto no es sólo un sueño, sino una realidad que podemos crear juntos. Recapacitemos, reflexionemos y pensemos juntos. Si estamos hechos a imagen de Dios, ¿no deberíamos estar todos caminando perfectamente? ¿Por qué las cosas tuvieron que suceder de la manera en que lo hicieron? Excelente pregunta. Imaginen un mundo sin elección, un mundo donde cada movimiento, cada pensamiento, estuviera preprogramado. ¿Sería un mundo de alegría o un mundo de robots? Fuimos creados con un regalo extraordinario. El poder de elegir. Somos libres de pensar, sentir y tomar decisiones que moldean nuestras vidas. Ese es el increíble regalo de ser hechos a imagen de Dios. Sabes, solía pensar que la libertad era sólo hacer lo que quería. Pero a medida que crecí, me di cuenta de que la verdadera libertad viene con responsabilidad. Se trata de elegir el amor sobre el odio, elegir la bondad sobre el egoísmo. Se trata de entender que nuestras elecciones tienen consecuencias, no sólo para nosotros, sino también para los demás. Y eso nos lleva a una pregunta realmente importante. ¿Dónde nos equivocamos? ¿Por qué a veces elegimos el camino equivocado que conduce al dolor y al sufrimiento? La Biblia nos dice que nuestros primeros padres, Adán y Eva, tomaron una decisión que tuvo un efecto dominó en toda la humanidad. Desobedecieron a Dios, eligiendo su propia voluntad sobre la suya. Este acto de desobediencia, esta caída de la gracia de Dios, trajo el pecado al mundo. Y el pecado, como un veneno, se extiende, impactando a cada generación. Es por eso que todos experimentamos debilidades, tentaciones y la tendencia a hacer cosas que sabemos que no deberíamos. Es fácil sentirse abrumado por esto, pensar que estamos atrapados en un ciclo de pecado. Pero aquí está lo increíble. Dios, en su infinito amor, no nos dejó solos. Envió a su hijo, Jesucristo, para redimirnos. Imagina que eres un detective. Tienes que encontrar un tesoro escondido, pero el mapa está todo roto y desvanecido. Así son nuestras vidas sin Jesús. Vemos destellos de bien, pero las cosas malas nublan todo. Pero ahí es donde entra Jesús, el cazador de tesoros definitivo. Él descifra el mapa, y Jesús se convierte en el mapa, guiándonos de regreso a Dios. A través de Él, podemos restaurar ese reflejo de Dios en nosotros mismos. A través de Jesús, podemos reconciliarnos con Dios, limpiar nuestros corazones y renovar nuestros espíritus. Podemos experimentar la verdadera libertad, la libertad de elegir el amor, el perdón y una vida que refleje la imagen de nuestro Creador. Esta es la asombrosa verdad sobre la humanidad. Somos imperfectos, sí, pero también somos amados, redimidos y capaces de cosas increíbles. Estamos llamados a amar a Dios, amar a los demás y cuidar el mundo que nos ha confiado. Entonces, ¿qué elegirás hoy? ¿Abrazarás la libertad que Dios te ha dado, eligiendo el amor, la bondad y la compasión? ¿Dejarás que su amor guíe tus elecciones? Nos encantaría escuchar tus pensamientos e historias. Únete a nosotros en la comunidad, Lili y Schammi, comparte tus experiencias, y aprendamos y crezcamos juntos. Envíanos un mensaje de texto al 956-215-6073 o un correo electrónico a doxedo.com para aprender más sobre este increíble viaje. Queremos genuinamente saber de ti. ¿Cómo cambia tu comprensión de tu verdadera naturaleza como ser humano creado a imagen de Dios la forma en que te ves a ti mismo? ¿Cómo podría cambiar la forma en que tratas a los demás? Recuerda, no eres sólo otra cara en la multitud. Eres un individuo único, creado con propósito, con la capacidad de hacer el bien increíble. Sí, todos luchamos con nuestra naturaleza caída, pero a través de Cristo, tenemos esperanza de restauración y transformación. Oye, si este video resonó contigo, ¿no te lo guardes para ti? Compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza y propósito. Recuerda darle me gusta, suscribirte y unirte a nuestra comunidad, Lili y Schammy, para más videos que te harán pensar, sentir y tal vez incluso cambiar tu vida. Gracias por acompañarnos, y siempre recuerda. Fuiste creado de manera asombrosa y maravillosa. Eres asombroso, una obra maestra en progreso, únicamente hecho a imagen de Dios. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.